Antes de marcharme ya quería volver Antes de llegar ya quise quedarme Plaza del Mayo, La Boca, Palermo, ¿cómo olvidar? ¿Sabes que te extraño, Capitán Federal? Antes de marcharme ya quería volver Antes de llegar ya quise quedarme Plaza del Mayo, La Boca, Palermo, ¿cómo olvidar? ¿Sabes que te extraño, Capitán Federal? ¿Sabes que te extraño, Capitán Federal? ¿Sabes que te extraño, Capitán Federal? ¿Sabes que te extraño, Capitán Federal?